¿Cuál es el minuto después de subirse al escenario? ¿Cómo la pasaron? Bien, la verdad que un placer, lo dije en el show mil veces, agradecí porque el cariño que recibimos fue espectacular. Estuvimos ya en varios festivales, pero hoy fue un cariño especial. Así que muy contentos y muy agradecidos a toda la gente de Bragado. ¿Es la primera vez que vinieron acá? La primera vez, sí. Estábamos con mucha expectativa y bueno, siempre todos los públicos son diferentes. Así que queríamos ver qué pasaba y nos llevamos una gratísima sorpresa. Así que de verdad, muchísimas gracias a todos. Estuvieron viniendo del Tigre, ¿verdad? Sí, venimos del Tigre, viajamos un poquito, pero bueno, la verdad que la respuesta de la gente fue bárbara. La pasamos mejor nosotros que ellos, todos. Así que en general, la verdad, estamos muy contentos, muy agradecidos también con el pueblo, con la gente que nos llamó, la verdad, estamos muy contentos. Teníamos un repertorio, pero la gente pedía más. Claro, nosotros tenemos un repertorio armado, porque nos piden un tiempo, ¿viste? 40, 45 era lo que habíamos pactado, pero no nos dejaron ir y fue una más, una más, no sé cuánto hicimos, como una hora, una hora y media. Pero no importa, la verdad que daba ganas, daba ganas de seguir y yo, por mí, hubiera hecho 10 más. Pero, bueno, llega un momento que el escenario hay que ocuparlo con otras cosas. Así que muy contentos, de verdad, y bueno, esperemos que no sea la última y que nos podamos saber, ¿no? Vinimos en camioneta y nos vamos en tren. No sé si lo vieron. Nos fuimos en trencito. Hace cinco años arrancamos con el homenaje a los palmeras, haciendo eventos privados, y después empezamos a grabar material propio. Ahora lanzamos, estamos por grabar esta canción de rock nacional. Hace una semana grabamos el tema ¿Cómo has hecho? de los tequis. Y de a poquito la gente nos empieza a reconocer como de palmeras, y eso para nosotros es un orgullo grandísimo, porque arrancamos haciendo eventos privados y hoy, pisando estos escenarios, es un placer enorme. Así que, bueno, muchísimas gracias. ¿Están aprovechando estos festivales, digamos, en este final de carnaval? La verdad que hay muchos festivales en todo el país, y está buenísimo que la gente se convoque, que se une la familia. Que es lo que también tratamos de transmitir en los shows. La semana que viene vamos a Rosario, y la otra creo, Santi, nos vamos a Catamarca. Pero, bueno, seguimos recorriendo todo el país. Trabajamos mucho en Buenos Aires Centro, nosotros somos de Tigre. Pero, bueno, por suerte como pasa hoy, nos empiezan a conocer la gente, los canales como usted, empiezan a transmitir nuestro material. Y empieza a crecer esta humilde banda, que Dios quiera llegue a todo el país. Creo que venimos por buen camino, por lo menos eso sentimos, ¿no? Solo destacar la organización, al amigo Nacho del Mercader, bueno, a la gente del municipio. Gracias, de verdad, por convocarnos, por elegirnos. Y a la gente que no nos conoce, nos sigue a través de las redes sociales, como The Palmers. The Palmers Ok, y ahí están todas las redes. Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Y ahí ven todo el material que hacemos. Y para lo que quieran, vamos a estar ahí sus amigos. Muchas gracias. Gracias, chicos, felicidades.